¿Qué pasa, cabrones? ¿Cómo estamos? ¡Buenas tardes! ¡Oh, qué gusto estamos aquí! Bueno, ¿qué ha gustado más todavía? Dentro de un ratito voy a estar más a gusto todavía, cuando me metan en el agua. Hoy es día 12 de julio de 2018, camino de Santiago, camino francés, y estoy en Melide, parroquia de Furelos. Y la piscina municipal, que os pondría la ubicación GPS aquí en el Google Map, abajo en la descripción del vídeo, es gratuita. Esto es una maravilla. Y encima allí hay un chiringuito, allí al final no ve el kiosco rojo, pues allí hay un chiringuito y unos merenderos que se quedan abiertos por la noche. Y... vamos. Esto es... gracias, Melide, gracias. Mira, mira qué guay. Alucinante. Las cosas que os enseño yo aquí en mis pedazos de vídeo, compadre, es que hay que saber cómo moverse por la vida, por el Camino Santiago. Ahí va uno, ahora el chiringuito, te compro unas latitas de cerveza y unas cosas, un bocadillo o lo que sea, y ya está, y aquí se baña uno. Y mira, ahora mismo está tranquilito y todo. Al entrar al Camino Santiago, antes de cruzar el Puente de Tiedra, a la derecha, está esto. Un poquillo alejado del centro del pueblo, pero bueno, está de puta madre. Por la noche cierra la piscina. Pero todo esto de aquí, todos los merenderos, está libre para que quiera quedarse por aquí, pasando el fresquito en verano y todas estas cosas. Y aquí puede traer a los chiquillos, a jugar, a las atracciones estas que hay aquí, a los columpios y vamos, de lujo. ¿Y cómo se llama el río que está allí al final? El río Furelo. El río Furelo, está allí, que también te puedes bañar si quieres, pero si está un poquillo limpio, pero no sé si estará o no. Me han dicho que mejor no, mejor que me bañe en la piscina. Bueno, compadre, que os cojo el toro rollo. Suscribirse, darle a me gusta y compartir, cojones. Me lo estoy currando.